Cada vez son más las pruebas que rebustecen las posibles negociaciones del gobierno de Nayib Bukele con pandillas. Esta vez, el exfiscal anticorrupción Germán Arriaza, quien renunció en mayo pasado tras ser trasladado arbitrariamente a otra unidad, aseguró que el gobierno cerró las investigaciones en las que había logrado recopilar información documental y fotográfica sobre el pacto con la Mara MSI-18 en 2019. Así fue revelado este martes por la Agencia Internacional de Noticias Reuters. Arriaza se encuentra en el exilio en el cual se amparó ante el temor a represalias por parte del gobierno luego de conocer las investigaciones que mantenía en curso en contra de la administración actual. Estas son las primeras declaraciones hechas por un exfuncionario que fundamentan, aún más, las pruebas de las negociaciones que buscaban reducir los homicidios, al igual que traer beneficios electorales para el partido Nuevas Ideas. Los principales actores de este pacto son el director de centros penales, Osiris Luna, y el director de tejido social, Carlos Marroquín, a quienes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya impuso sanciones. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.